Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Yo soy Mayuritsin y soy parte de LEMDO, Luz en Movimiento de Unidad, y realizamos estas canalizaciones de manera semanal como parte de nuestra tarea de vida. Ya que los Ángeles y los Maestros Ascendidos nos han pedido que realicemos estos comunicados para poder llegar a ustedes y ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Así que, espero que los estén poniendo en práctica, y también para los que han recibido mensajes a través de la página de Mensajes del Corazón, la dirección en Facebook es canalizaciones LEMDO, también con el propósito de ayudarlos a dar un paso adelante. Aquí las canalizaciones son abiertas y de manera gratuita, solamente sigan las instrucciones y vamos atendiendo a sus preguntas poco a poco. Claro que si quieren una consulta en privado y con costo, también la realizo vía Skype o videochat de Facebook, y pueden pedir informes mediante la página en Facebook de sanación de unificación rayo de luna. También les recordamos que estamos en búsqueda de una sede para LEMDO, ya que se nos ha indicado que es momento de dar cursos y servicio personalizado de servicio de sanación y conocimiento. Y para ello requerimos un lugar físico, así que cualquier ayuda para que esto se pueda llevar a cabo, se las agradeceremos. Por lo pronto les recuerdo que para este primero de abril, estaremos en el Centro Naturista Pandora, realizando una actividad de parte de la escuela. Habrá canalizaciones y más cosas, así que si están interesados, ahí los esperamos. La entrada es libre y será a partir de las seis, comenzando a las seis y media. Así que ahí los esperamos. Y ahora vamos a ver qué mensaje tienen los maestros esta semana. Esta vez el mensaje será del Arcángel Uriel. Dice, es momento de llenarse de luz de sabiduría. Cada uno de ustedes tiene dentro de sí la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, es necesario hacerse a un lado para que todo pueda fluir desde su ser, desde su centro. Desde ahí es donde todo se puede manifestar de manera abundante y constante. Es momento de que cada uno contacte con esta parte divina de cada uno, en donde se pueden fusionar con esa parte y manifestarla. Pueden ir desde diferentes puntos, pero todos convergen. Al final llegan a la unidad y a la manifestación del ser por entero. No duden que cada uno lo puede lograr. Solamente hace falta un cambio de pensamiento y comenzar a creer que es posible. Comenzar a validar una mejor realidad para cada uno. Quizá no desde el nivel físico, sino desde su conexión con el sentimiento y con lo espiritual. Es momento de que cada uno comience a unirse y a ser para caminar este trayecto. No tienen por qué perderse en el camino. Algunas veces parecerá que está muy empedrado. Pero no se preocupen, que solamente es cuestión de quitarse a ustedes mismos esas limitantes. Recuerden que ustedes son creadores y pueden lograr mucho más de lo que creen. Es momento de que se den cuenta qué tanto pueden manifestar y qué tanto son capaces de lograr en el universo. Ustedes son un centro importante. Así que comiencen a validarlo de esta manera y pongan su punto de luz. Somos un grupo de luz en movimiento hacia la unidad. Y es el momento en que cada uno ponga de sí la mejor parte y comiencen a ser faros de luz. El momento de brillar es ahora. El momento de manifestarse desde su divina divinidad es ahora. Comiencen a mostrarse de manera pura. Comiencen a relacionarse desde la pureza y sean impecables con sus palabras. Sean impecables en su hacer. Sean congruentes. Es momento de manifestar la mejor realidad para sí mismos. Desde la unificación del pensamiento, sentimiento y voluntad. Recuerden que cada uno manifiesta siempre a cada segundo. Comiencen a observarse y a ver hacia dónde los lleva el camino, hacia dónde los lleva el corazón y hacia dónde los lleva la intuición. Recuerden que es el pequeño susurro que siempre está a su lado. Solamente hace falta que acallen el pensamiento, que acallen las voces de miedo y de angustias. Para que comiencen a relacionarse desde la divinidad y desde su realidad más profunda. Céntrense en ello y comiencen a validar que nuevas cosas comienzan a acercarse a su realidad. Comiencen a manifestar nuevas maneras de relacionarse y de llegar a otros. El tiempo es ahora y se requiere de ustedes. Ustedes son el centro, así que comiencen a validarse como la pureza que son. Ustedes son divinos y son amor, son por entero. No hace falta ninguna otra mitad que los acomplete, que los rellene. Ustedes son capaces de lograr si lo validan de esta manera. Nosotros siempre los acompañamos y les susurramos al oído. Basta con que nos dejen acercarnos y comiencen a abrirse para sentir más allá de sus sentidos. Yo soy el Arcángel Uriel y me mantengo a su lado siempre. Llámenme cuando así lo requieran. Estamos al servicio amoroso de luz. Yo soy Mayuretsin y este fue el Arcángel Uriel. Vamos a seguir sus indicaciones y así los nace. Y abrirnos a dar amor y a recibir la ayuda que tanto están esperando. Yo soy Mayuretsin y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.